Sería interesante que los puntos los tiene. Aquí va un periscopio. ¿Y usted tiene los puntos ahí? Bueno, usted avanza con cada punto y yo me pego entre usted. Para que tengamos más o menos una coherencia. No haya una dispersión. Buenas tardes. Gracias, queridos amigos y amigas que pueden acompañarnos en esta jornada de reflexión esta tarde en la cual deseamos compartir con ustedes varias ideas, preocupaciones e inquietudes después de los sucesos del 20 de mayo en Venezuela, que nos invita a hacer un análisis y una reflexión profunda sobre la dramática situación que vive nuestro país sobre el escenario nacional e internacional. Por eso queremos compartir con ustedes y gracias a todos los que deseen conectarse a través de Periscop en esta jornada de reflexión en la cual estaremos el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina y como ya todos muchos me conocen, el padre Pedro Freites Romero. Uno de los aspectos bien importante que queremos reflexionar es la situación o el significado del 20 de mayo. ¿Qué pasó el 20 de mayo? ¿Qué hay detrás de esas elecciones? ¿Qué hay detrás de ese juramento fanfarronio de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Cubana? Pues esto y muchos aspectos abordaremos en este momento con la intención fundamental de compartir y presentar una mirada, una mirada desde la cual muchos podamos despertar nuestra conciencia como ciudadanos, como hombres libres que queremos trabajar por la libertad que es el máximo objetivo de todo hombre, de toda persona. Gracias por conectarse con nosotros, estaremos también tratando de responder a cualquier inquietud o pregunta. Ciertamente sabemos que hay mucha desesperanza, mucho escepticismo, hay una dispersión profunda y nuestro pueblo se siente como abandonado, como oveja sin pastor. Por ello, pedimos sobre todo que Dios Todopoderoso infunda su Santo Espíritu, ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para que sepamos encontrar el norte, es decir, hacia dónde vamos, cómo estamos. Tengo el placer de compartir este rato de reflexión con mi gran amigo, el vicealmirante Mario Iván Caratú. Mario, vamos a conversar con todo este público que desde distintos ángulos del planeta y de aquí de Estados Unidos se conectan para compartir estas reflexiones. Bueno, muchas gracias por compartir este momento de reflexión, como usted lo ha dicho, y de importante información para los venezolanos y otros países que nos pueden encontrar hoy en esta conexión a través de las redes sociales. Es importante comunicarles a todos ustedes la disposición y la determinación de orientar, de informar verazmente, no porque seamos o no periodistas en el caso particular, sino para llenar un vacío que existe en la población venezolana y en buena parte del ámbito internacional, de las realidades que están ocurriendo en el país, cómo hemos llegado a este punto final de esta travesía abrupta y borrascosa que se nos perfila como una posible salida, la más deseada de todos los venezolanos. Pero tenemos que estar con claro y conteste de que la verdad de lo que está ocurriendo, hay mucha desinformación, hay mucha manipulación, no se dicen las cosas como son, el ciudadano piensa que está solo, no tiene dirección, en efecto es así. Pero nunca es tarde, el proceso político no es inmediato, son 20 años de manipulación y dominio genocida del venezolano, que no es fácil desprenderse y que el ciudadano asuma valientemente y con determinación la salida de este gran problema. Las Fuerzas Armadas son parte importante, no porque son militares ni mucho menos, sino una estructura disminuida que está trabajando también dispersa y sin rumbo, porque ya no tienen la dirección que otrora existía en el sector militar, no tienen el comandante en jefe que siempre fue la representación civil para el control civil de las Fuerzas Armadas, eso se perdió en 1998 y 20 años también produce un efecto importante, negativo y destructivo de la estructura militar para la defensa nacional. Esta tarde vamos a tratar de responder, llenar los vacíos que puedan existir. Nos hemos hecho una serie de reflexiones personales para ver si lo podemos tratar en esta oportunidad y si hay alguna pregunta, inquietud, desesperanza, escepticismo, miedo de los venezolanos que nos escuchan dentro y fuera del país, porque todos somos venezolanos, estamos a la orden en esta oportunidad y para futuras oportunidades si se presenta esta situación. Un saludo para todos desde el exilio, en una oportunidad importante desde el 20 de mayo. Lo que ocurrió en el pasado es importante, pero la lectura, donde los venezolanos se inhibieron de ir a las urnas para no legitimar un genocida, una trampa, un fraude, una conspiración y una traición, a partir de ese día es que tenemos que trabajar arduamente para rescatar a Venezuela y salvar a los venezolanos. Bien, como hemos, primero que todo agradecerle a todas las personas que nos están enviando mensajes. Algunos nos están diciendo que bueno, que es un espacio para fortalecerlo, que es la conciencia política de la libertad. El deseo, nos están felicitando a los dos, puede darse una intervención extranjera si se esté organizado internamente. Creo que es uno de los aspectos que queremos abordar en esta reflexión. Ahora mismo no hay gobierno ni edad. Creo que no nos equivocamos, almirante, cuando planteamos o fijamos una posición muy firme. Aquí existimos como un equipo. La gente piensa que nosotros aquí estamos jugando, cada quien está viviendo. Aquí padecemos y sufrimos el dolor, el hambre, la angustia, la desesperación, la diáspora de millones de venezolanos que andan huyendo de esta tragedia, de este sistema criminal. Por eso invitamos con una posición muy firme a no votar. Creo que el pueblo venezolano ya no aguanta más burlas, más atropellos, más fraudes. Y por ello creo que tenemos en un sentido una responsabilidad de caminar con nuestro pueblo, con los desesperados, para orientarles y juntos construir un espacio donde cada ciudadano sea el libre, libre, porque en sus manos Dios ha puesto el sentido más profundo de lo que es la dignidad de la persona humana, es decir, su libertad. Solo en la libertad puede el hombre construir su propia dignidad como persona. De tal manera que la verdadera libertad es el signo más claro de la imagen de Dios, impronta de Dios en el hombre. Dios ha querido dejar en nuestras manos, le hablo como sacerdote, como religioso, Dios ha querido dejar en nuestras manos su propia decisión. Es decir, aquí los venezolanos no podemos seguir permitiendo que otros extranjeros, otros delincuentes, otros criminales vengan a decidir el destino de los venezolanos. Uno de los objetivos fundamentales que hemos de tener bien claro todos los venezolanos es la causa de esta tragedia. La causa de esta tragedia la encontramos después de muchos ejercicios de reflexión, de debates, es en esa fuerza cubana. Por lo tanto, nuestro objetivo para alcanzar la libertad tenemos que enfrentar toda esa estructura criminal, delincuencial del régimen cubano que es el que está llevando la orientación y el destino de los venezolanos. Aquí no gobierna Maduro. Como punto de partida creo que ya nos acogemos a las decisiones del Tribunal Superior de Justicia en el exterior, de la Asamblea Nacional legítimamente electa y constituida y de la Fiscalía de la República. Es decir, que nosotros no tenemos presidente. Primero, Maduro es un usurpador, es colombiano, es ilegítimo. Todas estas elecciones fueron un fraude. De modo que a partir del 20 de mayo cambia el escenario político. Tenemos un Estado fallido en todos los órdenes. En el orden social, político, económico, cultural e incluso religioso. Que esto sea un espacio en el cual nosotros podamos encontrar algunos lineamientos con los cuales animar y acompañar a nuestro pueblo que está traspasando momentos de mucha incertidumbre, de mucha desconfianza, porque ya nadie cree en nadie. Y nuestros pseudo líderes políticos aún siguen con esa banda o esa miopía política que no son capaces de interpretar la gravedad de nuestro problema. Pareciera que estamos ante un barranco. Pero esta es una oportunidad para que resurja o emerja en la conciencia colectiva de los ciudadanos el deseo de luchar por su libertad. El deseo de prepararnos para confrontar y desalojar del poder a este usurpador ilegítimo Nicolás Maduro. No sé qué piensas, Iván, sobre esta realidad. Sí, me identifico totalmente con lo que usted está exponiendo y haciéndole llegar a la audiencia que nos sigue en este momento que puede ser reproducido más adelante, total o por segmento de lo que estamos hablando. El principal problema que tenemos los venezolanos, o uno de los problemas que tenemos los venezolanos, visto desde la perspectiva particularmente mía como militar que fui en ejercicio, pero que todavía siento el fragor de la pérdida de la república a la cual fuimos formados y fuimos orientados para la defensa de los ciudadanos, básicamente, el territorio, pero de los ciudadanos, básicamente, es por qué perdimos la dirección, por qué perdimos la brujo, la orientación, por qué nos desconectamos, por qué nos desarticulamos desde tiempo atrás, no solamente ahora, a partir del 20 de mayo, sino que desde tiempo atrás venimos buscando la solución independientemente. La amenaza que tenemos, la condición genocida del gobierno, repetida por muchas personas y ya reconocida en el ámbito internacional, el consenso internacional, es que tenemos que salir de este gobierno para beneficio de los venezolanos y seguridad hemisférica, que es otro punto que no se ha planteado exactamente, que se discute en los foros internacionales, se discute en el ámbito particular de cada país, pero que no aflora una posición definida y una posición cohesionada para defender la región de la amenaza. La amenaza para el continente es el terrorismo, el narcotráfico, la penetración radical, religiosa, islámica, en este caso del Medio Oriente, la manipulación, la mentira, la corrupción administrativa de los gobiernos. Ya saben que hay muchos países, varios presidentes de América Latina sometidos a juicio por la corrupción. La corrupción arrastra a la sociedad, al colectivo, a caer en promesas y en ofertas, que al final se transforman en más dolores de cabeza y más problemas para la sociedad de nuestras, la pobreza, etcétera, etcétera. Especialmente en América Latina. En esta oportunidad que estamos hablando, hablamos de un presidente, como dice el padre Freites, hay un vacío de poder, no existe gobierno. Hace pocas horas escuchamos al presidente de la República pidiéndole a gritos a los militares. Y digo presidente porque es lo que está en el esquema mundial, pero el vacío de poder significa que no hay gobierno, no hay presidente. Pero ejerce una posición nacional e internacional que hay que desmontar también. No solamente decirlo, hay que provocarlo. Entonces, le está pidiendo a las Fuerzas Armadas que no lo dejen solo, que sean leales al gobierno. Le digo yo a los ciudadanos y a los militares, por extensión, ¿lealtad a quién? ¿Lealtad al gobierno cubano? ¿Lealtad a la penetración del narcotráfico en todo el territorio? ¿La lealtad porque somos el santuario de todos los grupos terroristas del mundo que operan en América Latina y puede ser un problema grave para todos los países de la región, Centro y Sudamérica? ¿Lealtad al individuo que asesina el genocida? ¿Qué lealtad le pueden dar a los venezolanos y los militares venezolanos, esos militares comprometidos con su misma existencia porque han fallado a los principios éticos y morales del militar venezolano? ¿Herencia del libertador, moral y luces son las primeras necesidades? Y nosotros los militares fallamos desde el 92 en esto y hemos seguido 20 años, 25 años en esta misma situación y todavía este señor que usurpa el poder nacional les pide lealtad. Señores, nosotros en el fuero interno de las Fuerzas Armadas no le guardamos lealtad a traidores. No podemos. Es la negación de la existencia de la estructura militar para la defensa. Es la negación de la estructura militar para apoyar bandidos, para apoyar personas que toda la vida han luchado para destruir la democracia, no solamente en estos momentos. Utilizaron al presidente fallecido para meterse en el poder. Desde el poder destruyeron el país, repartieron el patrimonio, destruyeron todos los construidos en 200 años y todavía este señor o este caballero o este asesino le pide a los militares lealtad. Eso significa, en lectura política de alto nivel, que el presidente está solo y tiene un gran problema y que las Fuerzas Armadas ya ocuparon un poder superior al que tiene este individuo y tiene que arrodillarse ante la Fuerza Armada para pedir lealtad. Lealtad que no está explícita porque están persiguiendo a los militares y están deteniendo a los militares que piensan y se expresan diferente. No que se están alzando ni que están provocando una conspiración militar, sino que no aceptan por ética personal, por familia, por hijos, por venezolanos, lo que están presenciando en los cuarteles, la presencia grosera de fuerzas extranjeras, de cubanos, de bandidos, de traidores, de mercenarios en el país. Entonces, los militares tienen que dejar de ser mercenarios, tienen que agruparse, retar al poder de los cubanos en el país, no con las armas, sino con la inteligencia y con la fiereza que deben tener los militares internamente. no permitir más el genocidio y el asesinato de los venezolanos como hasta ahora ha ocurrido. Ese problema, esa conciencia que nos levanta del 20 de mayo, tiene que penetrar la fila de los cuarteles y tiene que penetrar toda unidad militar, naval o aérea, fronteriza o territorial, dentro y fuera del país. Porque no solamente los que están en el país, los que están fuera también, los que estamos fuera de Venezuela, que luchamos y vivimos lo mismo aproximadamente lo que ustedes están sufriendo. Claro, nunca lo mismo. Por ahí es que estas palabras de hoy, esta conversación con el padre y las preguntas que ustedes nos quieran hacer a través de la red social, estamos dispuestos a responder. Pero lo primero es que nos sintonicemos todos en qué queremos. El objetivo es la libertad. El objetivo no es un partido, no es una silla, no es una transición, ni un puesto de poder, ni un empresario que tiene dinero, ni un equipo de televisión, una planta que lleve la vanguardia de la lucha política. Todos somos necesarios, todos tenemos que unirnos y organizarnos, cada quien en su dimensión, cada quien en su área específica, los niños, los jóvenes venezolanos fallecidos, la sangre derramada en las calles de la República, las cárceles preñadas de jóvenes venezolanos violados y usurpados, los que están corriendo por las venas abiertas de América Latina, por las carreteras paraméricas, Santa Elena, de Guayrán, Guayrán, Manaos, etcétera, etcétera, Centroamérica, Curacao, Uruguay, Trinidad, Costa Rica, Nicaragua, etcétera, por todas partes del mundo, Europa, Australia, Inglaterra, etcétera, hay venezolanos corriendo, huyendo del genocidio, eso no se puede tolerar, tenemos que volver hacia adentro, tenemos que unirnos nuevamente para luchar como hicieron los padres libertadores. Aprovecho para saludar a todos los amigos que nos están enviando mensajes a través de las redes sociales, a Mariani García que nos dice que la libertad colectiva se conquista, se trabaja, ciertamente, a Henry Cruz, a Tito en Caracas, a Johnny también, a Rubén, a Pirela Martínez, gracias por todos sus comentarios y sus mensajes, realmente el 20 de mayo puso en evidencia lo que ya viene preexistiendo desde el 2004, es decir, un Consejo Nacional Electoral que es el Ministerio de Elecciones del régimen de esta narcodictadura que de manera descarada después de tener más del 82% de abstención se declara triunfante. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque los venezolanos no podemos seguir prestándonos al juego, al concurso de elecciones cuando sabemos que el árbitro es ilegítimo, que el ámbito o el Consejo Nacional Electoral está conformado por un grupo de delincuentes, de ampones que le roba el voto a los ciudadanos y frente a eso no podemos, con todo el respeto, los partidos políticos, las organizaciones, no pueden seguir entrando en el juego y al ritmo que nos pone el régimen. Tenemos que liberarnos y sacudirnos de todas esas organizaciones políticas que se prestan para ir al concurso de unas elecciones sabiendo que de antemano ya están definidas, ya los números están planteados porque todo el sistema de elecciones en Venezuela lo maneja Cuba y la cuerda de bandidos comenzando por la presidenta del Consejo Nacional Electoral que con ese cinismo tan vergonzoso se presenta a dar unos resultados que son totalmente falsos. Ciertamente esto nos debe animar mucho a los venezolanos y lo que quisiera decirles es que tenemos que mantener firme la esperanza que esto es una lucha muy fuerte del bien contra el mal. Los discípulos del diablo han secuestrado todo, las instituciones, por eso nos encontramos con un Estado fallido en todos los órdenes y por ello es tiempo también que podamos transmitir que no crean que estamos solos, tenemos apoyo internacional, necesitamos organizarnos, necesitamos prepararnos cuáles son las estrategias que tenemos que definir porque queremos ser una pequeña luz que ayuda a encender la conciencia de muchos venezolanos tanto dentro como fuera del país. Esto es un tiempo de grandes decisiones y definiciones de tal manera que cada uno de los venezolanos conociendo el escenario así como lo presenta el vicealmirante Mario Iván Carratú de las Fuerzas Armadas que tienen una responsabilidad en primera línea. ¿Cómo hemos podido llegar a este exabrupto histórico de que unas fuerzas delincuenciales tengamos un Estado de ocupación dirigido por Cuba, Rusia, pero tenemos que trabajar fuertemente todos los venezolanos en desconocer primero a Maduro, desconocer a todo el tren ministerial, de reconocer que es ilegítimo, tenemos un vacío de poder, Venezuela no tiene presidente, pero ellos se están burlando de todas las instituciones pero creemos que se están dando pasos bien importantes al nivel internacional y nacional. Yo me pregunto almirante, ¿cómo es posible que en este tiempo frente a esta tragedia que está viviendo nuestro país, ¿dónde están los líderes políticos? ¿Cuál ha sido la posición que han dicho? ¿Cuál ha sido la responsabilidad y el deseo de verdad de interpretar la grave crisis que tenemos y darle unas respuestas? El pueblo está desesperado, desencantado, porque como decía alguno de los que están escribiéndonos que el error se perdona pero el desconcierto, la equivocación, no podemos seguir equivocados tanto tiempo. Entonces, ¿dónde están nuestros líderes políticos? Estos líderes políticos pareciera que siguen el ritmo de una estructura criminal delincuencial que ha llevado a someter y a destruir a Venezuela y a todas sus instituciones. Bueno, padre, muy importante lo que usted nos está preguntando para conversar esto. Primero que todo tenemos que tener claros, Venezuela, los venezolanos perdimos la libertad, perdimos el territorio, perdimos la república. Eso no se consigue electoralmente, ya está comprobado de que yo estoy expuesto a las elecciones porque han dicho por ahí una cantidad de cosas sobre mi posición particular, pero el punto álgido es ¿dónde están y qué están haciendo los políticos? Si hacemos esquemáticamente en el aire un dibujo, tenemos sobre nosotros el Foro de Sao Pablo, Cuba, Rusia, el interés geopolítico que tienen esas personas sobre Venezuela por unas razones altamente conocidas e identificadas el poder estratégico de Venezuela, no solamente el petróleo, cabeza del continente suramericano, fachada caribeña, fachada atlántica, canal de Panamá, países centroamericanos, el río Amazonas, río de la Plata, río Orinoco y todo lo que se produce, la reserva forestal más importante del mundo, el recurso hídrico más importante del mundo en América Latina que habíamos vivido más o menos en paz y focalizaron sus intereses a través de Fidel Castro en Venezuela y América Latina, Colombia, la guerrilla ecuatoriana, la guerrilla de los topamaros en el sur, etcétera, etcétera, los guerrilleros en Venezuela, 20 años de lucha, 40 años de confrontación antidemocrática por un ideal traído más allá de las fronteras de la izquierda radical. Si tenemos ese grupo aquí, arriba, debajo de ese grupo, externo, geopolíticamente hablando, está Maduro y su grupo. Urso por el poder desde hace mucho tiempo también, no hace falta ir al pasado cercano. En el medio está el grueso de la población venezolana, el segmento más importante y más grande dentro y fuera del país, ese segmento, desorientado, desinformado, manipulado, engañado y traicionado. Eso tenemos que estar claro. Y de este lado, ya al final de la ecuación gráfica que estamos haciendo, están los partidos. Los partidos que otrora nos dieron la democracia, en este momento la han vendido, la han negociado. Y voy a decir, no me disculpan, no tengo nada contra ellos en persona, Ramos Ayugo hizo partido, Boras hizo partido, Voluntad Popular, López hizo partido, yo soy venezolano y su grupo que es el que aparece como más sólido y cohesionado y otro grupo, el de avanzada progresista que tiene la esencia de la izquierda radical que tomó el país de hace mucho tiempo, suprepticiamente aparece el 4 de febrero del 92 y ahora es poder y quieren negociar y quieren ir a elecciones para seguir en el poder. Entonces, en ese escenario están los partidos políticos. Los políticos. Políticos somos todos, pero en este caso la supremacía informativa, de dirección, de organización la tienen estos 5 o 6 grupos políticos que operan en Venezuela y operan en el extranjero. Esas personas en el extranjero ya perdieron credibilidad, los reciben y los atienden y los orientan pero ya no creen tampoco en ellos y eso se ve en las expresiones mundiales de los líderes mundiales. el presidente Santos, el presidente Tutu Quiroga, el Vicente Fox, el mismo presidente de los Estados Unidos, el equipo de gobierno norteamericano, el departamento de Estado cuando expresan y le piden a los militares una cosa que nunca había escuchado en mi vida profesional, que le piden a los militares intervenir para salvar el país. ¿Qué significa eso? Que no creen en la orientación de los partidos, repito, no de políticos, de los partidos y esos partidos están luchando por permanecer en el poder, así sea, entregando la libertad a los venezolanos. Por eso es que la transición, si es que llega a ocurrir la transición, no puede ser sino de venezolanos libres, honestos, aguerridos, preparados, de valor ético, que puedan dirigir la reconstrucción necesaria del país que va a ser dura, muy dura y por muchos años. Entonces, ahí están los partidos políticos que nosotros respetábamos, particularmente yo, respetaba porque son 69 partidos. Ahí no hay coherencia ideológica, ahí no hay coherencia política ni de planificación económica, ahí no hay futuro porque todos están luchando por una bandera política de partido y por un objetivo personal o grupal. Ahí no nos podemos asociar, no nos podemos seguir dejando llevar de la mano al barranco histórico donde estamos, al borde del barranco. Si caemos más abajo, va difícil, va a ser subir la cuesta para la recuperación. Por eso es que es importante los militares, los militares tienen un peso muy grande. No hay militar leal a Maduro, Maduro está arrodillado frente a los militares y frente a las incongruencias de su política de gobierno heredada del presidente anterior, han destruido el país y no tienen capacidad de recuperar físicamente la salud de la nación. Por eso es que tienen que salir inmediatamente, no podemos seguir en este jueguito. Pero para salir tenemos que organizarnos y tenemos que identificar dónde está la amenaza. La amenaza no es Maduro, Maduro es un títere puesto ahí por los grupos internacionales que geopolíticamente se confrontan hacia los Estados Unidos y hacia América Pacífica, porque del continente, de los cinco continentes, América Latina es uno de los más pacíficos, de los que tienen mayor libertades a pesar de la pobreza y las incongruencias que identifica nuestra raza latinoamericana. Pero tenemos que trabajar juntos, no podemos estar esperando por el consenso internacional. Tenemos que tratar de entender la realidad para poder organizarnos y poder avanzar en la ruta que nos lleve a la salida. La salida no es pacífica como ustedes la quieren ver ni que otras personas interactúen para liberarnos. La lucha tiene que ser igual y mientras más nos unimos más pacífica y más inocua es para la vida de los venezolanos y la libertad de los venezolanos. Por eso es que tenemos que dejar a un lado esos rasgos atávicos que los partidos son la base de la democracia. Bueno, en Venezuela se perdió eso. No existe. ¿Por qué? Porque son la antipolítica de lo que nosotros crecimos y defendimos como ciudadanos y yo como militar en lo que era la esencia de la libertad en el país. Bueno, se perdieron lamentablemente o favorablemente para que despertáramos el sueño pero ese despertar ocurrió el 20 de mayo y el 20 de mayo no se puede quedar muerto en la historia ni en una cifra ni en una expresión que diga lo hicimos ¿no? Es que tenemos que seguir haciéndolo y al 16 de julio del año pasado hubo una expresión importantísima se murió en el tiempo se olvidó este 20 de mayo no se puede olvidar porque es la antítesis de lo que queremos es lo contrario a lo que hemos hecho y tenemos que seguir haciendo por eso es que esta oportunidad que tenemos que nos brinda la compañía del padre Freite y los que están aquí con nosotros para poder hablar con claridad las preguntas que ustedes quieran hacernos el nombre ese apellido no importa porque tenemos que quitarle la careta a los farsantes tenemos que descubrir lo que nos ha engañado y nos siguen engañando lo que siempre nos utilizaron lo que nos mintieron cuando decían ¿tenemos la mesa completa? mentira no era cierto ¿tenemos los testigos de mesa? no era cierto en el interior la mayoría de las mesas estaban repletas de miembros del gobierno y nos robaban los votos y modificaban los votos y cuando queríamos expresarlo no nos lo permitían porque había que ser pacífico democrático constitucional ¿qué va a ocurrir si el gobierno en los próximos días así como ha cometido fraude ha asesinado ha votado personas ha acabado con el país nos implanta la ley constitucional del estado comunal donde cambia totalmente la estructura del estado venezolano y nos convierte en un estado socialista o comunista donde la interacción de los ciudadanos va a quedar apartada donde la propiedad no va a existir donde todo lo que hemos hecho se va a perder porque ahora tendremos que respetar esa constitución no no señores no nos la calemos más tenemos que organizarnos tenemos que actuar dejarnos de perder tiempo en trapos rojos que nos lanza el gobierno y trapos rojos que nos lanza los sistemas de inteligencia extranjero que operan en venezuela ni los trapos rojos que nos envían sectores importantes e identificados en la oposición política venezolana somos ciudadanos y más nada para adelante venezuela yo creo que es un momento para también agradecer a todas las personas que están en sintonía rubén creo que está rubén desde españa alicate 13 mónica roberto gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales creo que un planteamiento bien importante es que el país ya está en un nivel de desorientación porque no creen los líderes políticos nosotros desde aquí no participamos no pertenecemos a ninguna organización partidista ni a ninguna ideología nuestro interés fundamental es reconquistar la libertad la república y la democracia pero viendo que la situación está en unos niveles catastróficos que para comprar un pollo necesitas más de un millón de bolívares ahí está el bolívar fuerte que creó el comandante eterno yo no sé en cuál paila estará metido ahorita por la destrucción que ha hecho Venezuela entonces el primer responsable de aquí de toda esta tragedia en su gran mayoría vienen de nuestros queridos políticos de la cuarta y de la presente pero estos han tenido el gran milagro de haber arruinado el país de haber quebrado a nuestra nación y a todas las instituciones según lo que dice el vicealmirante Mario Iván el país y lo que hemos compartido el país está cansado de que le digan mentiras hay que hablarle claro a todos nuestros ciudadanos de modo que se dé ese despertar de la conciencia colectiva de la conciencia de la libertad política de la responsabilidad de cada uno de nosotros porque está en nuestras manos el hombre responsable de sus éxitos y de sus fracasos creo que aquí frente al escenario tan grande que tenemos no hemos de tener miedo a la urgente necesidad de solicitar la ayuda y la cooperación internacional solo nueve países han reconocido a este régimen fraudulento a esta falacia de elecciones ahí los tenemos pues Irán Siria China Rusia Bolivia Nicaragua y Cuba porque el país Venezuela la convirtió Maduro y Chávez en una colonia de Cuba por lo tanto venezolanos donde está nuestra dignidad donde está nuestra grandeza de ser hombres liberados para construir una patria un país donde todos tengamos posibilidad creo personalmente que se acabó el tiempo de los partidos políticos al menos en esta fase hasta que se pueda dar una recuperación de la república no podemos seguir saliendo a las marchas a las protestas con la banderita o el color de tal partido o de cual partido nuestro único norte es la república es Venezuela y para ello se requiere el concurso del compromiso de todo ciudadano desde el más pequeño hasta el más grande el reto y los desafíos que tenemos son muy grandes pero esto nos da la oportunidad de comenzar o de seguir trabajando para organizarnos como sociedad organizarnos como individuos que amamos la libertad la justicia y la paz necesitamos muchas personas con un talante ético marcado por la honestidad la responsabilidad estamos ostinados de este cáncer de la corrupción que fue la bandera que Hugo Chávez utilizó para meternos los dedos a todos los venezolanos pero ya tenía el país hipotecado con la penetración de las de las bandas terroristas porque nuestro peligro en Venezuela queridos hermanos no es que nos roben estas elecciones es el sistema político que tenemos que desmontarlo enfrentarlo y para poder hacer esto necesitamos la participación de todos los ciudadanos por eso le decimos no se rindan no nos podemos rendir ahora es cuando tenemos muchos motivos o razones para seguir firmes porque la mayoría tenemos el 82% de la población que necesitamos canalizarla acompañarla en esta lucha bien dura pero no podemos desanimarnos creo que hay muchas personas que están atrapadas por el desencanto la frustración el desaliento es normal oye como podemos consumir darle de comer a los niños a las personas hay familias que solamente comen una o dos veces a la semana se están muriendo de hambre veamos las fronteras mamás con los niños caminando 195 kilómetros para llegar a Bucaramanga a pie sin comida y sin dinero sin poder dormir no podemos ser indiferentes de modo que el problema de Venezuela queridos amigos salió de las fronteras del país ya es un problema mundial es decir que el problema no es solamente Maduro y el chavismo el problema es el terrorismo internacional como bien lo ha dicho el vicealmirante Mario Iván Carratú el problema es el narcotráfico el problema son la presencia de grupos radicales como Al Qaeda Hamas Isbulá y todo eso no podemos ser indiferentes tenemos que levantarnos y liberar a nuestro país esto es un reto no sé cómo lo lo vemos claro padre claro el arma más importante que tenemos los venezolanos y todos los ciudadanos pero en este caso Venezuela es la voluntad del individuo he leído y he escuchado por las redes sociales muchos seguidores que me hablan de la libertad cuando el individuo la persona simple el hombre o la mujer el niño la niña el abuelo la mamá el papá etcétera no se siente libre no puede haber libertad colectiva la libertad colectiva es la sumatoria para utilizar un término matemático de la libertad individual de todos los venezolanos entonces cuando yo hablo y expreso libertad colectiva primero conquista tu libertad siéntete libre lucha por tu libertad que esa actitud tuya como individuo nos va a llevar a sumar y a conformar la masa crítica venezolana vista del extranjero como fue el 20 de mayo ese despertar esa actitud valiente valiente y silente pero ruidosa y colectivo en Venezuela para poder demostrar a estos bandidos que lo obliguen lo lleven a pedirle cacao a los militares para pedirle lealtad que no tienen para pedirle apoyen y los acompañen ese es el problema entonces fíjense lo siguiente tenemos que organizarlo indiscutiblemente que si tenemos que trabajar silentemente fuerza silente tú a tú boca a boca menos teléfono menos redes sociales porque nos están capturando sin darnos cuenta y nos están identificando y ubicando esto no es miedo esto es un paso importante para poder lograr la libertad individual no la colectiva es importante la colectiva como país como nación como república pero ya estamos segmentados de una manera al hombre fíjense en lo siguiente el padre acaba de nombrar el padre Pedro Freite de paso tenemos muchos años conociéndonos antes de este problema y coincidimos ahora aquí en el extranjero en el exilio como algunas veces nos califican tribunal supremo legítimo dicta sentencia encuentra méritos denuncia ante la asamblea nacional que el presidente no puede ser presidente porque está sometido a un problema a un proceso de investigación para una decisión jurídica y política en el país la asamblea nacional retarda la decisión le manda una carta a este tribunal supremo justicia y le prohíbe que le exhorte porque estos señores exhortar solicitar provocar exigir ante el dilema que tenemos es una palabra tonta y estos señores se agarran de esa palabra para rechazar los términos del tribunal supremo y le devuelven la pelota al tribunal supremo el tribunal supremo está analizando y va a decidir pronto pero ya tenemos un problema un asunto vacío de poder las fuerzas armadas no tienen comandante en jefe el presidente no puede no puede decidir nada a nombre de los venezolanos no tiene autoridad están cambiando el vicepresidente no sabemos cuál va a ser pero eso no importa a quien nombren tenemos que sacarlos del poder y tenemos que llevar a los grupos políticos en la asamblea nacional que justifiquen la elección y la legitimidad que se les dio el 15 de diciembre el 7 de diciembre de 2015 el 9 de diciembre de 2015 y que han venido jugando con el país demorando todo porque eso es lo que han hecho muchos viajes itinerantes mucha Francia España Australia Estados Unidos Inglaterra políticos avesados de todo el mundo pero los muertos en Venezuela siguen el hambre sigue la desesperación sigue entonces ¿qué hago yo apareciendo dándole la mano al presidente de Francia? por Dios ¿qué estamos haciendo con el venezolano? tenemos que sacudirnos esa frialdad política o esa flema política de los partidos venezolanos para que se den cuenta que en Venezuela hay hambre miseria y muerte están negociando con la muerte de los venezolanos tenemos que presionar a esas personas desde nuestro de nuestra intimidad desde nuestra fortaleza interior para que actúen en función de nosotros la comunidad internacional observa todos los gobiernos como acaba de nombrar el padre solamente nueve países han aprobado este gobierno el resto no lo aceptan ni lo reconocen pero estos señores van a ir a un diálogo quieren ir a elecciones en diciembre esa es una burla ese es un irrespeto no podemos aceptar más eso y tenemos que rebelarnos contra eso la libertad nuestra comienza poniéndolos en su puesto haciéndolos trabajar por nosotros no para ellos y estas palabras y esta emocionalidad que nos acompaña es por la determinación que todos tenemos que tener y y expresar que no queremos más este tipo de juego este ludismo político que nos tienen acostumbrado esta actitud irresponsable porque la comunidad internacional se puede cansar y de repente nos dice ok venezolanos arrastren con su problema ustedes los acompañamos hasta aquí en todas partes hablan bien de nosotros los venezolanos en todas partes les damos lástima en todas partes están preocupados por la vida de los venezolanos y nosotros estamos esperando que venga alguien no, no tenemos que dar el paso adelante yo no me refiero o no nos referimos aquí porque lo hemos hablado en privado varias veces no es ir a la calle enfrentarse a la fuerza pública que los maten no, no eso ya no es viable ni necesario ni aceptable tenemos que demostrar de todas formas que no estamos dispuestos a seguir el paro electoral que hubo el domingo 20 puede ser un paro nacional escalonado sistemático o continuo acuérdense del 11 de abril la sociedad la sociedad en la calle derrumbó a Chávez los militares desconocieron al presidente Chávez se derrumbó por falta de coherencia de los partidos políticos de entonces que no apoyaron a lo que había ocurrido que habían cinco presidentes guardados en sus casas porque la ambición de poder de estos partidos era demasiado o de empresarios no tengo la claridad en este momento de lo que ocurrió porque estaba informado y estaba involucrado en lo que estaba ocurriendo da lástima lo que pasó yo llegué al palacio de Miraflores y no conseguí una puerta donde ingresar full full el palacio pero todo el mundo discutiendo por un cargo y por una oportunidad y eso no se puede repetir la comunidad internacional nos está observando la inacción puede ser dañina el abandono puede ser la consecuencia de una mala dirección política y una ambición individual o colectiva por grupos tenemos que salir al paso tenemos que rechazar la manipulación la libertad se esconde detrás del miedo no tenemos miedo mucha gente dirá bueno tú estás en Miami ¿qué es lo que estás diciendo? sí es verdad yo estoy aquí estoy mucho más seguro que ustedes localizo los alimentos mucho más fácil que ustedes a pesar de las penurias que puede pasar una persona exilada sin trabajo pero pero reconozco que ustedes están sufriendo veo las familiares míos veo los venezolanos veo la televisión los problemas de los niños las madres en las calles las clínicas llenas de parturientas le están pagando 750 mil bolívares por cada mes a cada mujer que sale preñada que quede encinta es una manipulación vulgar biológicamente vulgar porque esas madres no van a poder criar esos niños y es un asesinato contra natura porque están propiciando el parto y el nacimiento de un ser humano que no va a tener vida no va a tener alimentación ni va a tener atención médica que ya venimos arrastrando ese problema y estos bandidos están propiciando con la compra económica prostituir a las mujeres venezolanas le están pagando para que salgan en estado eso es prostitución lamentablemente y no podemos seguir en eso y quien lo proponga es un traidor y es un aberrado sexual o aberrado político o aberrado gobernante como quieran llamarlo no podemos seguir en eso la comunidad internacional está viendo lo que está ocurriendo en el país la inacción nos entierra tenemos que protestar saber protestar inteligente estos son unos baturros unos baturros todos analicen todos los que han sido ministros analicen todos los generales y almirantes que han ascendido en este periodo los peores de cada promoción los vendidos los traidores los prostitutos de las fuerzas armadas y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela lamentablemente no tenemos profesores en las universidades no tenemos médicos en las clínicas no tenemos padres en las iglesias no tenemos cristianos en las iglesias cristianas no tenemos padres de familia las madres están en la calle no tienen comida los niños huérfanos de afecto y de cariño y de alimentación y tenemos que seguir calándonos esta gente señores tenemos que despertar como el 20 de mayo continuemos la lucha silente pero luchando la esperanza está en la esquina detrás del miedo está la libertad no se nos olvide yo creo que esto es una de las cosas que nosotros como venezolanos nos da mucha razón para mantenernos en esta lucha y lo hacemos por amor a Venezuela por amor a nuestra dignidad como decía el almirante tenemos un régimen totalmente prostituido prostituido que le abrió las piernas todo hasta el alma al régimen cubano un régimen conformado por delincuentes por guerrilleros por asesinos saludamos a todos los amigos que se están conectando en la red a potente lobo a Ender Ender saludos a Raimundo Mendoza a Jan Lutz a Venezuela UCB a Ángela Camejo Jaracón y tantos otros gracias por estar aquí también aporreadita a Mauri Puello gracias queridos amigos porque por ustedes merece la pena luchar cuando nosotros vemos este escenario tan delicado tan complejo ver que un régimen no solamente prostituido sino que abiertamente criminal porque a Maduro y a todos sus secuaces no les importa absolutamente nada matar a millones de venezolanos de hambre con tal de mantenerse en el poder por el mayor tiempo posible pues nosotros tenemos que desmontar toda esta estructura criminal de esta narcodictadura ya las palabras se nos se nos agotan es tiempo para planificar para organizarlos y poder tener esa confianza de que nos levantaremos y juntos venceremos invito a todos a todos nuestros compatriotas tanto dentro como fuera del país abrirnos con humildad y potenciar o presionar para que las instituciones en primera línea las fuerzas armadas que creemos que aún exista una reserva moral sean las que den el primer paso segundo no tenemos las condiciones los recursos para darle una respuesta pronta a la grave crisis que vive el país en todos los ámbitos en lo económico en lo social en lo cultural en lo político por ello agradecemos a todas las organizaciones internacionales como la OEA la ONU las Naciones Unidas Estados Unidos y todos los países que abiertamente han condenado y rechazado estas elecciones como iglesia como sacerdote quiere decirle que esta no es mi opinión personal es el pensamiento monolítico de la conferencia episcopal venezolana que primero llamó a desconocer a la asamblea nacional constituyente declarándola como ilegítima lo cual supone que ese juramento esa falsa de esa juramentación de ese Maduro Maduro el chofer Maduro el obrero el obrero bruto porque ahí no manda Maduro manda es Castro el régimen de los Castro por lo tanto nosotros tenemos que revelarnos primero queremos la libertad del pueblo cubano pero en su libertad no podemos abrirle todas las fronteras y permitir que ellos hagan vida y hagan de Venezuela una colonia de Cuba todos los venezolanos tenemos que señalar donde están estos cubanos tenemos más de 6 mil avispas negras que es la organización de cubanos preparados para cometer cualquier tipo de atrocidad por lo tanto la comunidad internacional Estados Unidos la Unión Europea y todos los países de América Latina tenemos que deslastrarnos de ese socialismo del siglo XXI que fue una mámpara que se pusieron para disfrazar el comunismo este es un estado comunista y tenemos que reaccionar muy pronto queridos amigos porque nos van a implantar un estado comunal donde pierdes tu libertad donde pierdes tus derechos donde otros decidirán por ti creo que esto es un reto muy grande por ello queremos compartir con ustedes y este es el esfuerzo de animarnos para impulsar que la mayoría de los venezolanos podamos ir escalonadamente hacia un paro nacional Maduro está acorralado no sé el almirante conoce más que yo de estos términos militares pero creo que en estos momentos no creamos en esas en esos discursos de Guapetón de Barrio de Maduro insultando a todo el mundo lo mismo de Odao Cabello a la ISAMI entonces tenemos que creen ti venezolanos creen lo que tú más anhelas que tenemos que hacer para salir de este desastre quisiéramos escuchar propuestas también nosotros estamos trabajando hemos venido dedicándole horas de esfuerzos de reflexión de discusión y de planificación para poder presentar algo que sea viable al país y contamos con el apoyo de muchos países por ello el gobierno busca abiertamente el aislamiento de modo que los venezolanos no tengamos ni aviones para movilizarnos ni autobuses para transportarnos veamos ese desastre como en camiones en camionetas van como borregos los venezolanos buscando un transporte en la Guaira nada más tienen 50 unidades de transporte colectivo para mover a toda esa enorme población es decir nos están destrozando y destruyendo toda la estructura elemental no tenemos comida no tenemos medicina como quedarnos callados cuando hubo más de 400 containers que estaban comprándole a las mafias colombianas las CLAP para comprar los votos y que después fueron desechados botados al mar cuando hay millones de venezolanos entonces nosotros no podemos acostumbrarnos ni resignarnos el peor pecado que puede cometer una persona que cree en Dios es resignarse y aceptar que le pisoteen su dignidad que te humille que te tengas que arrodillar rodilla en tierra para que recibas una maldita bolsa CLAP por eso nosotros no podemos ser indiferentes ni quedarnos aguantando tenemos que presionar tenemos que presionar a los partidos a las instituciones que tienen cierto atisbo de legalidad como es la asamblea nacional al tribunal superior de justicia que creo que está haciendo un gran esfuerzo con todas las limitaciones y restricciones para poder dictar sentencia la asamblea nacional y tenemos que seguir apoyando lo poquito que tenemos de tal manera que venezolanos tenemos que estar muy unidos Maduro no es presidente Maduro está ya sentenciado y está bajo proceso de investigación ya vienen todas las acciones internacionales Interpol tendrá que ser acogido pero pregunta ah pero si ellos no le pagan no importa están acorralados prisioneros no pueden tomar un avión no pueden salir todo su combo ya vieron la sentencia que cayó o las sanciones que le cayó a Diosdado Cabello al mocho José Luis el hermano y a su propia mujer la ministra del turismo ¿cómo es posible que haya más de 480 mil millones de dólares en las bancas internacionales fruto de la corrupción del robo del saqueo que han hecho estos criminales pues llegó el momento en que no podemos callarnos tenemos que denunciar desenmascarar toda esta estructura criminal y ese es el esfuerzo que queremos hacer estamos amenazados perseguidos todos estamos pero en este tiempo en esta fase no podemos seguir cayendo en el miedo arrinconándonos porque van a querer que los curas se metan en la sacristía o en las catacumbas para que se calle su voz el poder está en tus manos como venezolano como ciudadano que tu grandeza está en conquistar y reconquistar tu libertad que es lo único que te garantiza tu identidad como persona humana racional se le fue el volumen ¿cómo que le fue el volumen? no, seguimos ah, ok, perdón que yo de repente sí, me interesa hacer me interesa sí, hacer mención de algunas cosas que he estado leyendo en los mensajes nuestros queridos escucha y seguidores seguidores me refiero porque están conectados con nosotros en este caso la república es una sola desde la revolución francesa 1789 la lucha contra la monarquía la lucha contra la opresión de los ciudadanos reventó la república francesa unión fraternidad y libertad eso es lo que necesitamos república de ciudadanos libres esos conceptos de libertad colectiva son muy buenos modernos perfectos pero si el ciudadano no se siente libre no puede ser republicano eso es una farsa si el ciudadano no trabaja por su libertad no puede hablar de libertad colectiva entonces yo lo que quiero es que pongamos los pies sobre la tierra y nos olvidemos de conceptos políticos válidos en otras partes válidos en el mundo pero nosotros frente al estado genocida totalitario y estado fallido no podemos estar buscando exquisiteces políticas para luchar contra estas personas eso quiero dejarlo claro porque es mi manera de pensar y quienes me entiendan o no me entiendan me siguen o no me siguen es necesario que hablemos claro que hay detrás del ojo del almirante carratú que hay detrás del pecho de la piel de ese señor o del padre o de su homilía en la iglesia católica todos los domingos o cada vez que oficia la santa misa eso hay que saberlo porque farsantes hay muchos estas cámaras estos micrófonos esconden muchos farsantes por ahí una señora que dice que no la quiero identificar para no señalarla y ubicarla que estamos haciendo hablando es pura paja no hay hechos exactamente eso es lo que estamos tratando de alimentar el hecho la acción ciudadana silente organizada con fuerza determinación se van no quiero elecciones se van es cierto el tribunal supremo lo acaba de instituir pero quien lo saca si están amparados por la misma oposición están negociando un diálogo están negociando elecciones no se dan cuenta ustedes que están metidas en el corral con los bandidos si no se salen de los bandidos seguirán en el corral seguiremos dando tumbos o sea no es que desde aquí se diga o desde Caracas se diga o del interior del país si actúe la cantidad de presos la cantidad de personas fallecidas asesinadas la cantidad de madres que han perdido su descendencia los padres los hermanos todo lo que ha ocurrido y seguimos hablando de diálogo y seguimos hablando o conversando por unas elecciones en diciembre que no acepto dijo el señor Falcón no acepto el fraude es que tú no sabías y cuando fuiste gobierno eras partícipe del fraude Ismael García gritando que era un fraude y cuando tú eras gobierno y dirigiste el frente Francisco Miranda que hiciste en aquel entonces 2004 2005 y 2006 saltate de la tabanquera cuando el gobierno te cerró las puertas de lo que tú querías políticamente válido seguramente no los critico pero en este momento no podemos seguir dialogando como dicen vulgarmente me disculpan la palabra la escuche me disculpan no podemos seguir culipandeando no podemos seguir hueviando en términos vulgares pero es que eso es lo que reflejamos al mundo no es solamente que quién lo va a hacer cómo lo vamos a hacer cómo lo incorporamos tenemos una corriente aquí en Miami 220 mil venezolanos y solamente 10 los ex funcionarios de la mesa de la unidad durante 10 años engañaron a los venezolanos en Miami los utilizaron creo que hasta aportes económicos hubo y ahora esos ciudadanos aquí en Miami están desprendidos recibiendo inmigrantes de allá buscando ayudar a los venezolanos aquí ni siquiera en Miami hay una casa venezuela que represente a los venezolanos como está la casa colombiana y como está la casa de otros países aquí en la región brasileros nicaragüenses reaccionan inmediatamente frente a los abusos de poder de los hermanos de Ortega y su combo que es el mismo Castro entonces nosotros hemos asumido una función pasiva de inacción hay que esperar que otro haga no la invasión quiero la invasión si la invasión no va a ser militar posiblemente la invasión va a ser de presión internacional y acompañamiento primero pero tenemos que dar demostración que queremos estar acompañados queremos hacerlo estamos llevando la locomotora de la libertad nosotros los venezolanos no que otros nos empujen y nos metan el carbón o el petróleo o el combustible tenemos que arrancar la locomotora en todos los países en todo el territorio no están solos no estamos solos no estamos unidos no estamos integrados por lo que queremos porque nos hemos dejado arrastrar por la comodidad y diría yo o por la mentira que es lo que más me viene a la mente en este momento o la traición porque muchas de esas personas que están en la oposición eran chavistas muchas de esas personas estaban en la cooperación del 92 y el peso de la conciencia el peso del error político histórico cometido en esa oportunidad que lo viví y lo presencié no es que vuelva al pasado es que de esos polvos vienen estos lodos y si los jóvenes venezolanos y al hablar de jóvenes me refiero a personas hombres y mujeres menores de 45 años 50 años no saben qué ocurrió en los 90 qué ocurrió en los 60 qué ocurrió en los 70 y qué ocurrió en los 80 no pueden hablar con propiedad de lo que perdimos nosotros no lo estoy criticando uno va al colegio para aprender y le enseñan historia uno va al colegio y la universidad para aprender y le enseñan mecanismos técnicos modernos nosotros estamos en las catacumbas todavía pasando hambre luchando por comer luchando por sobrevivir nos llevaron al pasado y queremos estar en el presente no podemos estar en el presente si no sabemos el pasado cómo llegamos aquí por qué qué errores cometimos quiénes nos indujeron a esto y la mirada libertaria la acción libertaria individual tiene que estar focalizada hacia esa persona qué es lo que debemos hacer unirnos dejarnos de cuentos dejarnos de criticarnos criticarnos a los ciudadanos me refiero a los demás sí a los ciudadanos convocar a los militares que están a punto de explosión no para un golpe no para tumbar al gobierno pero para desconocer al presidente de la red al usurpador que no es presidente que no es comandante en jefe las fuerzas armadas no tienen jefe los generales y almirantes están convencidos de su traición y están aferrados a la silla al butaca al carro al bastón al ayudante al sueldo el ICFA los aumentos de sueldo cuánto me gano aquí cuánto vendo etcétera esos son los generales almirantes no son hechos para defender al país no podemos pensar de ellos además ellos padrino se alzó en el 92 con Chávez fueron perdonados Henry Falcón era militar golpista asesino del 92 y a mí me revienta internamente cuando veo que ese señor se lanza como candidato presidencial y una partida de mequetrefes alfeñiques o batracios lo acompañan en el proceso electoral qué bandidos son qué tramposos son ahí es donde nosotros tenemos que afincarnos apartarlos y utilizarlos en el futuro para construir pero no para liderizar porque el liderazgo tiene que ser colectivo así como dice ahora la libertad de individuos capaces y éticamente formados para construir un nuevo país una nueva Venezuela no igual a la cuarta porque la cuarta también tuvo defecto pero superando los problemas que tenía antiguamente la democracia y que por ambiciones de poder la destruyeron el problema no es el pasado el pasado nos enseña de dónde venimos el presente nos dice qué hacer y el futuro hacia dónde queremos ir y si no tenemos esa ecuación completa pasado presente y futuro no hacemos nada y para cerrar esta parte le digo lo siguiente término naval en la marina venezolana en la flota para ser un buen comandante naval tiene que tener y me van a disculpar los venezolanos que me escuchan y el padre Freire para ser un buen comandante naval para ser un buen oficial de defensa tiene que tener alineado cabeza corazón y bolas me disculpan alineado cabeza corazón y bolas porque sin eso hay una variable faltante o falta la dirección y la inteligencia o falta el corazón que es la voluntad y la emoción y falta la determinación para defender la libertad si esas tres variables no las alineamos y las capturamos individualmente estamos fritos vendrá el pentágono con la OTAN todo el mundo y no vamos a superar el problema es decir queridos amigos gracias por todos los que están conectándose alicate 13 gracias alicate a Yaracón Yaracón 14 a Rex 033 Noer Terán a Gabriela Gabrielita algunos me preguntan por allí que puedo opinar yo de ese encuentro del Papa con Rodríguez Zapatero ni me da coquito primero como bien lo han definido Zapatero no es más que una rata inmunda un indeseable detestable que ha sido el que está aprovechándose del dolor y el sufrimiento venezolano cuántos miles de miles de dólares está recibiendo por cada viajecito que va a Venezuela todo el que piense a negociar y a dialogar con Maduro para fortalecer su modo de criminalizar al país es un traidor y por lo tanto deben ser tratados como traidores los mismos igualmente todos los que han torpedeado esa salida que hemos venido trabajando con mucho esfuerzo para restablecer o reconquistar la libertad recuperar la república de acuerdo con lo que mi amigo Iván decía el problema es muy serio queridos hermanos y tenemos que pensar en la parte interna cómo está el escenario interno de Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia la Asamblea Nacional la Fiscalía General de la República porque a mi parecer los que han obstaculizado o han frenado la ayuda para una solución efectiva y eficaz y pronta han sido los mismos sectores internos del país llámese los partidos políticos han querido utilizar a la iglesia para los diálogos o negociaciones oscuras por lo tanto aquí llega el tiempo de la determinación ya no podemos seguir con ambigüedades o vacilaciones y negociaciones lo único que podemos negociar es ponerle fecha pronta a ver dónde Maduro va a ir a pasar los últimos días o sus años de su vida lo mismo que Dios da un cabello lo mismo que este tren delincuencial por lo tanto yo creo en la palabra de Dios y Jesucristo nos dice conocerán la verdad y la verdad les hará libres nosotros ya tenemos que sacudirnos de esa indiferencia de esa comodidad de esos miedos y de la pedagogía del terror que es que es una forma de acción política de gobierno por lo tanto tenemos que revelarnos creo que estamos haciendo grandes esfuerzos para unir criterios que nos lleven a conformar o a dar propuestas sobre cómo puede estar conformada esa junta de gobierno creo que es uno de los aspectos importantes que tenemos que preparar cómo va a salir y cuándo va a salir no tenemos las fechas pero si estamos seguros que tenemos que salir porque mientras más tiempo permanezca maduro en el poder se extiende la agonía el sufrimiento el hambre la muerte de los venezolanos repito a Dios da un cabello a maduro a la examen para ellos la persona humana es algo superfluo es parte del modelo del totalitarismo dictatorial la persona humana es una basura para ellos no respetan su dignidad te juegan con la mentira te acosan gritan porque tienen todos los medios de comunicación secuestrados como también todas las instituciones del estado es gravísimo como Chávez desde el principio tenía como método destruir todo lo que ya existía llámese fuerzas armadas llámese la iglesia llámese los partidos políticos llámese el poder legislativo el ejecutivo para ellos conformar o atornillarse y hasta eternizarse en el poder todo tiene su final solamente queremos invitar que esto es un espacio de mayor responsabilidad para asumir los compromisos y los retos que tenemos tenemos un estado verdaderamente fallido en todos los órdenes como hemos dicho pero está en agonía yo pienso que Maduro está acorralado ya cuando empieza a pedir auxilio a las fuerzas armadas total eso totalmente padre quiero robarle un momentito el tiempo quiero saludar a M96 Gaines Sidelisus Rex 033 Alba de Tampa Yaracón Yaraco 14 Venezuela USB Gerardo y especialmente a Gavita que me acaba de mandar un mensaje que me lea los comentarios si le tomo la palabra lo voy a leer casi siempre lo hago en esta oportunidad me interesa mucho porque es la primera vez que aparecemos el padre Freite y yo juntos hablando y orientando a los ciudadanos que podemos hacer unirnos que queremos la libertad vamos a incorporarnos porque he leído también en el historial de los de las personas que nos han seguido y escuchado a quienes les agradecemos esto que dicen quienes van a luchar quienes van a incorporarse con quien están ustedes pero nadie utiliza el verbo en el sentido de inclusión vamos incorporarnos vamos a trabajar juntos vamos a ayudar vamos a activarnos vamos no van la injerencia internacional mal planteada en algunos sectores porque cuando meten cuando introducen lo militar no es fácil la intervención militar a menos que la amenaza esté explícita como está en este momento pero no está presentada de esa manera entonces a las cumbres que han ido nuestros políticos se han inhibido de hablar del terrorismo del narcotráfico y de una serie de cosas porque no quieren provocar a terceros países pero si nos estamos hundiendo en el tremedal entonces voy a leer lo que me están recomendando tenemos que hacer un esfuerzo de entendernos igual así como yo entendemos y hemos entendido inclusive a los partidos en estos últimos 20 años porque a los políticos de partidos porque todo ha sido una una hemorragia de conceptos espítitos acciones promesas ofertas pero hasta ahora muertos en la calle muertos de hambre y personas sin trabajo sin vivienda y ahora con la amenaza del estado comunal constitucionalmente hablando y con la amenaza de la expropiación de los bienes y propiedad privada por parte del gobierno porque no fue porque no fueron a expresar su voto a favor de los bandidos esa valentía hace falta unirse en las comunidades esa valentía es lo que hace falta para luchar contra esta gente a los militares les he hablado en privado y muchas cosas les he comunicado me llega información de muchos militares no están dispuestos a seguir en esta lucha donde fueron engañados utilizados o convencidos traicioneramente es tarde si es tarde pero es importante que reaccionen en estos momentos y es importante tomarlos en cuenta no rechazarlos tenemos que unirnos a los que nos preguntan ¿qué van a hacer? no, no ¿qué vamos a hacer? habla con tu vecino habla con tu hermana a tu hermano habla con tus hijos si son mayores habla con tus nietos si tienes nietos porque el futuro de ellos está comprometido por lo que tú nos estás haciendo por lo que nosotros nos estamos haciendo y ahí es donde hay que fijar la voluntad soberana del pueblo la voluntad para ser libres no hay miedo son traidores no son gobierno hay que sacarlos óigase bien sacarlos hay unos que dicen y expresan hay que provocarlos sí, es verdad hay que provocarlos pero ¿cómo vamos a provocarlos desde la sala de nuestras casas? o desde una red social aquí como estamos ahorita nosotros no podemos provocar nada sino nos integramos un colectivo y lo unimos en una dirección política estratégicamente hablando la transición la transición es importante analizarla la transición es una obligante o un obligatorio paso político cuando se sale de dictadura es importante muy importante cuando se derroca un gobierno genocida cuando se suplanta un estado nuevo libre a un estado fallido y asesino como el que tenemos entonces no podemos trabajar en una transición montada en el aire esotéricamente hablando la transición una vía política donde la sociedad busca su equilibrio y busca su liberación la transición no es de un militar ni de la fuerza armada la sociedad la transición no es de los partidos es de los hombres la transición es un recurso social para salir de un genocida entonces ahí es donde yo me afinco y tienen que los ciudadanos prepararse para esa transición no decir transición y se montan una cantidad de personas con intereses creados que podemos volver a caer en lo mismo o peor donde la sociedad va a ir a la calle y no hay como controlar la rabia y el odio acumulado durante 20 años la pobreza y el hambre que tienen ahora tenemos que unirnos tenemos que unir esfuerzo tenemos que decidirnos tenemos que querer ser individualmente libres si no lo hacemos así nos costará mucho más y tenemos 20 años Cuba tiene 60 y fíjense cómo está Cuba mejor que Venezuela ok viven de nosotros Ecuador vivió de nosotros Nicaragua vive de nosotros Cuba vive de nosotros entonces cómo vamos a hacer tenemos que desprender de esos rasgos atávicos que los partidos son la base esencial de la democracia si perfecto pero esos partidos rompieron la democracia en el 92 y esos partidos nos traicionaron el 20 de mayo y ahora quieren elección y quieren diálogo hubo diálogo con la constitución en el 2009 en el 99 la constitución no fue votada en referendo quedó por debajo del 50% negociaron el referendo desde el 2003 hasta el 2004 negociaron en el 2007 negociaron en las protestas estudiantiles en el 2006 de los estudiantes negociaron el año pasado y siguen negociando entonces ¿a dónde quedamos? ¿de quién es la culpa? ¿dónde está el balón? en el campo del ciudadano y tenemos que meter el gol no digo quién me dio esta palabra porque no quiero meter ruidos innecesarios en este momento pero en América Latina la presentación cubana fue parada en un país porque todos los partidos y todos los empresarios estaban asociados a Fidel Castro y hubo que sacarlos y lo sacaron y se salvó ese país ustedes se imaginan cuál puede ser nosotros estamos esperando salir de esto 20 años gracias por escucharnos o por escucharme en este caso entender la vehemencia con que muchas veces hablo alguna palabra que se me escapa fuera de la lexicografía decente para hablar en público pero la parte emocional muchas veces sobrepasa los límites de la cordura y de la decencia y en este caso puede ser que haya incurrido en eso pero la verdad no tiene sustituto señalar a traidores tiene que ser una obligación venezolana y apartarlos una necesidad buenas tardes a todos un placer haberlos tenido en esta oportunidad esta tarde tenemos que unirnos para trabajar organizarnos para la libertad organizarnos para la transición y para evacuarlos del país tan pronto podamos si no tenemos eso en la mente no avanzaremos jamás gracias un saludo a todos y un abrazo solidario no están aquí cada vez que usted habla de transición la gente habla de una ruptura más que una transición que piensa usted o que opina en referencia a una con la otra bueno gracias por la pregunta preguntan que la transición va después de una ruptura primero la ruptura claro para poder salir de estas personas de estos bandidos o atracios como digo yo hay que romper con el sistema de gobierno actual pero el peligro se corre y se nos presenta enfrente después que se produce el cambio cuando se produzca el cambio que vamos a hacer quienes van a asumir la dirección el consenso nacional a quien apoya porque si empiezan las discusiones como hubo el 11 de abril no me gusta este quiero este este tipo violó la constitución este tipo hizo una cosa seguramente solo porque era una junta y al final la junta no la permitieron aparecer y quienes las élites políticas y empresariales de entonces y que no aparecen ni se definen ni hablan pero eso puede ocurrir tenemos que romper las cadenas deshacernos de las cadenas después que tengamos las cadenas sueltas vamos a una transición y el que quiera meterse tiene que estar aceptado por la sociedad venezolana éticamente y moralmente es decir que esto coincide con lo que hemos venido trabajando analizando esto no es un encuentro así casual sino que este es el resultado de dar un paso hacia adelante para decirle a todos los venezolanos tanto dentro del país como fuera que tenemos un equipo humano que estamos trabajando calladamente silenciosamente pero con el objetivo de integrar con una política de inclusión para que los distintos talentos capacidades o cualidades que tiene el venezolano que es el mayor recurso la mayor riqueza que tiene nuestro país podamos reencontrarnos para decir yo tengo y puedo poner esto al servicio de la libertad al servicio de la república sé que mire hay cosas que a veces no podemos decir abiertamente a través de las redes por no faltar al respeto a muchas personas o por no estimular la política de represión y persecución del estado ya nosotros somos perseguidos políticos y pero gracias a Dios nos ha dado mayor fuerza para disponer de nuestras capacidades o condiciones para acompañar a nuestro pueblo en esta lucha es una lucha muy dura muy difícil porque tienen ellos todo el poder económico tienen todos los ingresos por el petróleo tienen todos los ingresos por el narcotráfico tienen todo el ingreso por el tráfico de armas tienen todos los negocios que se hacen con Rusia Bielorrusia China Irán entonces nosotros queremos decirle venezolanos tenemos que unirnos tenemos que separarnos y distanciar o diferenciar lo que es ser activista de un partido político porque en este momento crucial en este momento tan oscuro no hay espacio para los partidos políticos primero hay que ir a esa ruptura ruptura significa romper abiertamente aplicar cirugía a un régimen que está causando miles de muertes ha desarraigado desintegrado el tesoro más grande que tenemos que es la familia vemos un país en la diáspora desesperados sufriendo cuántas personas que no salen en los medios de comunicación oficial se han suicidado los que están perdiendo sus casas estén alertas no le abran las puertas a nadie en sus casas porque ya el Estado Comunal empezó a hacer el censo en Urbina en varios sectores de Caracas y de Venezuela para ver cuáles casas o apartamentos están desocupados para ellos entrar a ocuparlos primero tenemos que estar muy firmes y valientes no podemos huir todos creo que estos son tiempos que nos capacitan para descubrir qué puedo ya hacer por Venezuela qué tenemos que hacer ayuda gracias padre disculpa que lo interrumpa porque se hace larga la cosa tampoco queremos cansarnos hay muchas preguntas importantes e interesantes para otra oportunidad otro programa si es posible otra oportunidad de conversar con ustedes hablan muchos escriben democracia señores ¿de cuál democracia hablamos? ¿ustedes creen que después de la ruptura entramos directamente a una democracia? la palabra transición sustituye a la palabra democracia porque es un grupo de personas que apegado al concepto republicano y constitucional van a construir un país que transite del genocida estado totalitario de este grupo de fascinerosos hacia una democracia hacia una democracia que puede durar años y no lo alcanzamos la democracia de la cuarta república fue una transición analicen bien profundamente lo que ocurrió en ese periodo control de cambio persecuciones 15 años de guerrilla armada colocobana enfrentamiento muerte de policía robo de bancos robo de asesinatos eso fue la democracia de ambos lados esa fue la democracia de la cuarta o sea esa era una transición hacia la democracia que fue cortada en el 92 por X razón por lo que ustedes saben entonces ahora tenemos que construir un proceso de transición con los mejores hombres y mujeres de Venezuela no se pueden hacer listas ya hay como 15 listas ya hay como 15 presidentes de transición hay gente que se molesta porque no son nombrados en la transición entonces tenemos que ser claro quiénes van y por qué van con la razón no es porque yo te he enamorado o me caiga bien Iván Carratú el almirante de los océanos y siete mares el almirante de aguas azules no 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 eso no tiene nada que ver el problema es quiénes están calificados y equipados intelectual éticamente para llevar adelante y que las personas confíen en ellos si no hay confianza de la junta de transición la que nombre con los nombres que ustedes quieran poner no va a ser exitosa y puede ser un disparo fallido para hacer un término de armamento entonces vamos a estar claros tenemos que superar este problema tenemos que ponernos de acuerdo no es transición no es democracia es que estamos hundidos en el tremedal del genocidio del estado fallido y es como sacar un ahogado del mar o del agua yo no puedo pretender que ese ahogado que está prácticamente en condiciones finales de la vida salga del agua y haga una carrera de 100 metros planos es imposible o que se siente a meterse un atracón de carne y comida o que vaya a una carrera de carro para decir algo entonces tenemos que ser pacientes el proceso es lento pero sólido consistente definido creciente con gente que valga no con piratas y con traidores bien queridos amigos y amigas que nos han estado siguiendo durante esta casi hora y media de transmisión vía periscop gracias por esta sintonía gracias por todos los mensajes gracias por la solidaridad que nos están expresando les invito a que con humildad nos unamos en un solo corazón para pedirle al Dios de los ejércitos a Jesucristo el Señor que infunda su espíritu envía tu espíritu Señor sobre la faz de Venezuela renuevanos por dentro danos la luz la fortaleza te suplicamos Padre Santo en nombre de tu amado Hijo Jesucristo y de la Virgen Santísima que pongas tus ojos sobre todos los que sufren sobre familias destrozadas sobre los que están postrados en una cama en un hospital y no encuentran alimentos ni medicinas sobre los presos políticos sobre todas aquellas personas que están reprimidas perseguidas torturadas condenamos todos los actos de violencia aplicado por esta estructura criminal de maleantes de malandros de delincuentes Dios Todopoderoso gracias por el don de la vida infunda en nosotros espíritu de libertad de solidaridad y de encuentro para que juntos construyamos una Venezuela que la podamos conducir hacia un destino mejor que Dios Todopoderoso bendiga a todos los venezolanos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias a todos un abrazo para todos gracias a todos